Hola mi gente amada, mi gente querida, bienvenidos a un nuevo video por acá, Javier Romero Como ya muchos saben, yo toco piano, toco teclado, me apasiona la música He mostrado ya varios videos tocando, pero tampoco es que saben mucho de mi faceta musical Pero ya están claros que no solamente me gusta hacer reír a la gente con mis videos No solamente me gusta ponerme un trapo en la cabeza y decir un montón de locuras con las cuales mucha gente se ríe Sino que también la música es lo mío He estado preparando unos videos y voy a seguir haciendo esos videos con artistas que yo admiro mucho Cantantes que incluso dejan el nombre de mi país bien en alto internacionalmente Esto no fue más que una experiencia musical que quiero compartir con ustedes Le doy gracias a Dios por el talento que me dio en el piano Le doy gracias a estos artistas por permitirme hacer música con ellos Y le doy gracias a ustedes por seguirme y por ver todos mis videos y por todo el apoyo que me dan Disfrútenlo Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo de aquellos momentos de felicidad Y por eso quiero escribir su nombre, tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo cuando estemos viejos Esa no es su juego, no es la eternidad Y con el tiempo es lo que se hace a nosotros mismos Y con el tiempo que nos queda el recuerdo de aquellos momentos de felicidad Y con el tiempo que nos queda el recuerdo de ellos Y con el tiempo que nos queda el recuerdo de ellos Este sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todos le ponemos Y se hace que seamos gente diferente, como se llamará, como se diga ya Este es nuestro sentimiento nacional, que dijo que es un nacional, sentimiento nacional Este es el sentimiento que ha dejado agarrar, sentimiento nacional, sentimiento nacional La canta con Javier Alamadri, Santiago y Luis, y también Jorge Luis Nacional, sentimiento nacional Hoy hay de Costa Tijuana, unido Venezuela, y vamos a votar nacional, sentimiento nacional El amor de mi tierra, su gente cordial, cordial, nacional Sentimiento nacional La canta con Javier Alamadri, Santiago y Luis, y también Jorge Luis Sentimiento nacional Sentimiento nacional Sentimiento nacional Estuvo en contra de Castimiento Nacional Coro Consejo en contra de Javier Alamadri, Santiago y Luis, y también Jorge Luis Pero es el Tool Tijuana, y también Jorge Luis Y también Jorge Luis Como se llamará, como se llegue a la esencia cultural En contra de Javier Alamadri, Santiago y Luis, y también Jorge Luis y me llevo a Bruno Mar. Y me llevo a Bruno Mar. Bruno Mar. Me hallo canto Bruno Mar. La 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 la. La 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 la. Bruno Mar. Y ayer toca Bruno Mar. Dos a dos a tres cuatro. Y a ti y a Bruno Mar. Te apoyé a Bruno Mar. Y ayer está rojo y a mi lado. ¡Vámonos! Tengo que buscar, bajo el cielo azul alegre que me das Si el camino se hace, juro que más da Con amor y valentía voy pa' allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus brazos De sabanas que se alargan sin descanso Que los niños se diviertan correteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpas o con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Pero suena tengo en ti Mis ilusiones Música 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 ¡Gracias!